Las normas fiscales de la UE rigen la gestión de las finanzas públicas de los países. Esencialmente, el déficit fiscal anual debe limitarse al 3% del PIB y la deuda pública global no debe superar el 60%. Durante la pandemia esto quedó en pausa, pero está previsto que vuelva en 2023. Con el paso de los años, los detalles del funcionamiento de las normas se han vuelto excesivamente complejos. Además, el panorama económico ha cambiado, el aumento de la deuda pública, la necesidad de inversión gubernamental para ayudar a Europa a ser verde y digital y ahora la guerra de Rusia en Ucrania. La Comisión Europea ha publicado una revisión de su marco de gobernanza económica junto con una consulta con sindicatos, académicos, bancos centrales, parlamentos nacionales y ministros de la economía de la UE. Y está previsto que haga recomendaciones a finales de 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!